Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una review más para el canal. Hoy les traigo las pruebas del uniforme y nuevo potencial trascendido de agente Venom, ¿ok? Ya lo tenemos aquí en la cuenta también de nuestro miembro del canal WonRiz. Tenemos al personaje equipado simplemente con URUS, habilidades al máximo, tipo 4, ISO turbo en una fase 6, artefacto de justicia y le hemos colocado un obelisco con defensas, daño crítico y un invencible de 5 segundos para las pruebas de PVP en duelo dimensional y un PROC de 200 para jefes mundiales, ¿ok? El uniforme está en normal porque el uniforme es de un personaje premium, así que ocupas biometrías del pack de BIOS y pues bueno, esto creo que ya ha salido en imagen, si lo encuentro por aquí se los dejaré para que vean qué atributos les otorga otros uniformes, ¿ok? Así que bueno, vámonos a ver rápidamente cómo está equipado el personaje. Tenemos aquí topado lo más importante, el daño crítico, la ignorar defensa y la recarga, así como la velocidad de ataque. La rotación, ¿ok? La rotación es bastante sencilla si lleva un CTP de IRA, pero como lleva un CTP de, perdón, un obelisco con un PROC, yo recomiendo iniciar así, si llevas un obelisco o un PROC, ¿ok? 3 cortas, 4 cortas, 5 cortas y dejas la 6 completa donde va el PROC, ¿ok? La 3 naturalmente se corta automáticamente porque solo saca como un cañoncito o algo así y ejerce daño, ¿ok? Esa sería la rotación. Ahora, cuando no tengamos la habilidad 6 vamos a hacer 3, 5, hace el salto, cae al piso y la cortamos con la 4. La 4 es la que va completa y ahí debería ir el PROC. Naturalmente esa debería ser la rotación incluso con la habilidad 6, la 6 se podría acortar, pero pasa que como la 5 tarda mucho en ejecutarse es muy probable que te active el PROC antes de tiempo. Así que si llevas IRA, te recomiendo esa rotación, si llevas energía, pues la que te indiqué al principio, ¿ok? Igual la vas a ver ahí en las pruebas de jefes que hemos realizado y como no en las pruebas de duelo dimensional. Así que bueno, espero que lo disfruten, volvemos para la impresión final del personaje. ¡Gracias! 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 ¡SERGO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.